qué tal amigos bienvenidos a nuestro canal una vez más hoy en este vídeo les vamos a mostrar cómo instalar stickers grandes en autos también les vamos a dar unos tips de cómo facilitar su trabajo ok ahora vamos a mandar imprimir el diseño en el vinil lo que muchos me han preguntado es cuando tienes un proyecto enorme lo que tienes que hacer es primero saca el vinil hacia adelante y por la razón es que en la forma que se regresa a él es como va a salir hacia adelante como miran lo va a aventar hacia enfrente ya no hay problema porque ya lo saqué ya sé que no no se me va a salir de los de las llantas que tiene ahí todo está perfecto y aquí les voy a mostrar más o menos los settings que yo utilizo para mí para cortar el vinil en la graf tec uso offset 0 la velocidad 33 aceleración 12 y en la fuerza a 12 ok este es el vinil que acabamos de enviar ahí tracé una línea entre estos entre esta una división más bien y así es como se va a ir mirando se controla mucho mejor a que fuera todo el vinil entero así vamos avanzando por secciones estos cuadros que miran son las registraciones para alinear el segundo color el pegamento del vinil viene abajo este como miran esto esta es la parte que se va a adherir a los autos les voy a dejar enlaces para hacia amazon y otros páginas webs donde tú puedes conseguir tus materiales si estás en eeuu es más fácil para ti conseguir ese material entonces ve a la descripción y ahí te dejaré los enlaces ok ahí estamos ahora vamos a ponerle así de nuevo lo que nos miraron poner ahorita fue solamente cinta para transferir el vinil no es ningún tipo de laminado ni nada es sólo cinta para transferir bueno amigos antes de seguir con el vídeo déjenme les doy un pequeño consejo si estás pensando en invertir dinero pero no tienes el ahorro necesario yo lo que te recomiendo es que por cada ingreso que tú recibas que ahorres el 10% mínimo más o menos que lo pongas en un área donde tú no lo puedas tocar porque si tú tienes el dinero al alcance lo vas a gastar ahora el motivo que nosotros nos dedicamos más a los stickers es porque el proceso es mucho más rápido también el material es más económico un ejemplo el pie cuadrado del material para stickers es más mucho más económico que el pie cuadrado para las playeras también las playeras es un proceso un poco más largo en el sentido de que alguien te pone una orden tienes que ordenar tú en línea las cosas las playeras en lo que te llegan y qué tal si te llegan las equivocadas tienes que regresar las entonces es muy tardado el proceso de las playeras por eso es de las razones que nosotros no casi no hacemos uniformes ok estamos listos para empezar a poner las estampas esta es la troca como se mira antes de ponerle y ahorita van a ver lo que pueden hacer con una craft o alguna cortadora de vinil que ahorita vamos a poner el logo enfrente primero vamos a poner la parte de abajo para que usemos las registraciones lo que ya posicionamos las letras vamos ya me dimos a los lados y todas las medidas que tuvimos que hacer ya las tomamos ya quedó bien ahora pusimos una cinta aquí adhesiva ahora lo que va a hacer es que vamos a cortar así aquí lo va a dividir en varias secciones es un diseño grande aunque ya lo dividimos vamos a quitar el papel que sostiene el vinil esto es cuestión de ir practicando entre más practicas tú vas a ir desarrollando nuevas tácticas de cómo ir haciendo que las cosas vayan quedando bien aunque ya hicimos lo más difícil que fue las orillas de esta parte y es más plana entonces ya va a ser más fácil ok vamos a poner los números de teléfono vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a poner el tape en la parte de arriba y ya lo dividimos en varias secciones vamos a hacer en seco la aplicación ok los números de teléfono ya los instalamos así se miran están grandes vamos a hacer este logo de aquí enfrente y aquí ya alineamos ya tomamos las medidas de esta línea de aquí y ahorita ya pusimos el tape lo vas a cortar a la mitad lo que este papel es el que sostiene el vinil y esta que miran como transparente es solamente para transferir el vinil y si ya estamos quitando el 6 de nuevo solamente lo que quedó en la superficie fue el vinil ok esta es de la segunda parte del color este vamos a ver estos cuadros de registración que nos vemos en el próximo vídeo y aquí pusimos los 8 medias a los dados con su página web del cliente y es como se mira a los costados y cuando les queda un poco de burbujas con el tiempo se le salen con el sol y así es como quedó el cofre le pusimos un logo bastante grande y les muestro los lados bueno amigos muchísimas gracias por su tiempo y si estos vídeos les sirven y les gustan no se les olvide darnos un like y sobre todo suscribirte al canal si no lo has hecho aún y ponerle la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos más contenido muchísimas gracias que tenga un excelente día y también si pueden compartir el vídeo con algún familiar o amigo lo agradeceríamos muchísimo bueno nos mira próximamente y que tenga un excelente día